Los avances registra hoy el caso del joven Fabio Andrés Alamanca, quien en estado de Emiragués mató a dos personas en Bogotá y dejó herido a un taxista hace 19 días. En directo vamos a Medicina Legal, donde se encuentra Juanita Gómez. ¿Cuál es la información, Juanita? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Lo primero es que aquí en Medicina Legal se espera que en los próximos minutos a Fabio Salamanca se le practique un nuevo examen médico. Y esto para verificar si persiste o no un cuadro de estrés agudo que, recordemos, según se dijo en un principio, era el argumento que le impedía presentarse ante las autoridades. Y lo segundo es que las familias, los abogados de las familias víctimas de este accidente han confirmado que la audiencia de imputación de cargos contra Fabio Salamanca se realizará mañana en las horas de la mañana. Hoy se conoció que a Fabio Salamanca el contrato que embistió con su vehículo el taxi en el que viajaban Diana Bastidas y Ana Eduvina Torres se le está practicando un examen médico por un grupo de expertos de Medicina Legal. Se trata de una nueva valoración para verificar si persiste un cuadro depresivo agudo que, según se dijo inicialmente, le impedía presentarse ante las autoridades. Adicionalmente, según los abogados de las familias, la audiencia de imputación de cargos en contra de Fabio Salamanca se llevará a cabo este martes. Entre tanto, las familias de las víctimas no se cansan de exigir justicia por la muerte de las dos jóvenes. Se preguntan por qué este fin de semana otro conductor que en estado de embriaguez ocasionó la muerte de una persona sí fue enviado a la cárcel, mientras que Fabio Salamanca, el conductor que le quitó la vida a dos mujeres en Bogotá, sigue libre. El fin de semana ocurrió un accidente y ya la persona está pagando y este muchacho, no sé por qué no pasa nada, no sé por qué los entes que competen a estos casos no nos colaboran, porque no se ve la justicia por ningún lado. Han pasado 19 días y en realidad no ha pasado nada. Dicen que tienen miedo de que la justicia sea laxa con Salamanca y no reciba la pena que merece. Es el premio más grande que le pueden dar a un asesino, el precio más grande que le pueden dar a los borrachos. Entonces yo creo que no más casa por cárcel. Ellos están cometiendo un delito y especialmente Anderino está montado un arma potente, un arma que acaba con la familia y con todo el mundo, menos con él. Las familias piden que ninguno de estos casos ocasionados por conductores ebrios quede en la impunidad. Seguiremos aquí en Medicina Legal hasta una vez se conozcan los resultados de estos exámenes que se le practicarán a Fabio Salamanca y que serán determinantes para el proceso. Juanita Gómez, muchas gracias por ese reporte. Y Juanita, lo que muchos se preguntan es cuál ha sido la actuación de las autoridades frente a estos accidentes causados por conductores borrachos en los que hay muertos. Hasta ahora son contradictorias. En unos casos los envían a la cárcel y en otros no. Jonathan Cabrera, el joven que este fin de semana atropelló a un joven de 28 años y le causó la muerte, fue enviado a la cárcel por el juez. Sin embargo, la Procuraduría y la defensa del detenido apelaron la decisión por considerar que tenía el grado mínimo de alcohol en el cuerpo y que no salió dispuesto a matar. La otra cara de la moneda la tiene Andrés Salamanca, el joven que el 12 de julio arrolló un taxi provocando la muerte de dos mujeres y dejó un taxista gravemente herido. Aunque tenía el grado máximo de alcohol en el cuerpo, aún no ha comparecido ante la justicia. La diferencia en el proceder de las autoridades frente a estos dos casos originó la indignación de la congresista Gloria Estela Díaz. Se justifica o amerita que un conductor borracho en cualquier grado que esté vaya o no a la cárcel a pagar la pena. Consideraría que sí, que necesariamente tiene que ir a un centro penitenciario a cumplir con la pena y a responder por su acto irresponsable. Para el penalista Ramiro Bejarano hay fallas evidentes en el proceder. El juzgamiento de los accidentes de tránsito cuando hay personas embriagadas debería ser inmediato, porque no tiene sentido que una persona esté judicializada al día siguiente por un accidente de tránsito y otra no lo esté. Eso significa que no hay una política criminal coherente. Ciudadanos consultados coinciden en que hay que endurecer las penas para las personas que conducen bajo los efectos del alcohol. El hecho de que el uno tuviera tres, el otro tuviera uno, es la misma situación. Las penas deben ser para todos iguales. Nada de irrisorias para ninguno de ellos. Este fin de semana en Bogotá fueron sorprendidos 354 conductores en estado de Embragués. La policía reveló hoy que dos de sus patrulleros están siendo investigados por posibles irregularidades en el procedimiento en el que se dejó libre al joven conductor que en estado de Embragués causó la muerte a dos mujeres en Bogotá y dejó gravemente herido a un taxista el pasado 12 de julio. El director de tránsito de la policía general Carlos Mena explicó que dos policías del cuadrante respectivo fueron los primeros que atendieron el caso del accidente causado por el joven Fabio Salamanca y que dejó sin vida a dos mujeres y a un taxista gravemente herido. Reconoció que posiblemente cometieron un error con el conductor ebrio. Se ha abierto una investigación disciplinaria por la posible omisión de formalizar la captura en flagrancia de esta persona. Agregó que apenas la policía de tránsito conoció el hecho, puso al frente a un grupo de criminalística para recoger evidencias en el accidente y establecer la responsabilidad del conductor borracho en la muerte de las dos pasajeras el pasado 12 de julio. En este momento el fiscal encargado de la investigación tiene en su poder todas las evidencias para la imputación de cargos de esta persona y ya corresponderá al juez que corresponda a determinar cuál es la decisión. Agregó que cada día en Colombia son sancionados 169 conductores en estado de embriaguez. Eso significa, según el oficial, que en lo corrido de este año se han realizado 35.400 comparendos frente a 35.753 que el año pasado se realizaron contra conductores borrachos en el país. 12.39 de la tarde, seguimos con el tema de conductores borrachos. En Cartagena las autoridades intensificaron los controles en las vías contra las personas que manejan el estado de embriaguez. Ronald Avellaneda tiene el reporte. ¿Qué ha pasado en los operativos? Ronald. Mable, en los operativos se han encontrado de todo, desde personas que salen a manejar sus vehículos sin la documentación, sin los respectivos papeles, sin el SOAT, sin su licencia, pero en las últimas horas se encontró a una persona en estado de embriaguez. Ha sido el mismo director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Edilberto Mendoza. Estos operativos tienen unas cámaras de seguridad. ¿En qué consisten? Bueno, son unas cámaras que detectan los excesos de velocidad. En estos momentos van más de 30 sancionados por este hecho y la idea es reducir ostensiblemente los índices de accidentalidad. Se encontró a una persona en grado de alcoholemia 1. Esta persona que ustedes van a ver en contados minutos en sus televisores, reconoció ante las cámaras de Noticias Caracol que había ingerido alcohol y que se dirigía hacia su sitio de trabajo. Me dirigí al trabajo en este momento. ¿Cómo cuánto cree usted que consumió? ¿Cuánta cerveza? ¿Cuántos tragos de whisky? Bueno, fue un grupo de amigos. Nos tomamos como tres botellas. Éramos como 16 personas. ¿Tres botellas de whisky? Sí. Por estas tres botellas de whisky y por estar conduciendo, le fue impuesto un parte de 850 mil pesos y le fue inmovilizado. El vehículo está negociando todavía para ver si las autoridades le suspenden la licencia. Este operativo se desarrolla en la vía del corredor industrial de Mamonal, porque aquí muchos tractocamiones exceden los límites de velocidad y lo que se quiere también es disminuir los accidentes. Nos han informado que son 35 los ciudadanos que han perdido la vida. Más de 1.900 accidentes de tránsito se han presentado en lo que va corrido del año en la ciudad de Cartagena. Por el momento es toda la información. Ronald Vallaneda, Noticias Caracol. Muchas gracias, Ronald. Eso en Bolívar, porque en el Cauca, en Piendamó, borrachos al volante, por poco causan una tragedia. La historia nos la acaba de enviar Freddy Calvache. Así quedó la vivienda de la familia Flores Cabrera, luego de que esta camioneta se estrellara violentamente. El hecho, según sus moradores, se registró hacia las 4 de la mañana. Escuchamos un fuerte estruendo y obviamente nos levantamos a mirar qué había sucedido y cuando salimos a la calle vemos que una camioneta que era manejada por una niña, muy joven, y un señor totalmente alcoholizado. Rosalba Cabrera dijo que, por fortuna, no quiso pasar la noche en esta habitación, donde siempre duerme con su nieta. Pero anoche, no sé, cosas de video serían que no me quedé ni en esa pieza. Si no, pues me salvé de milagro. Las autoridades de tránsito de Piendamó confirmaron que el adolescente manejaba en estado de alicoramiento. La señora Jessica Colorado, de 19 años, se llevó a tomarse su respectivo examen de embriaguez, resultando positivo grado 1. Los dos ocupantes de la camioneta resultaron heridos. Y seguimos allí, en el suroccidente del país, donde los accidentes con conductores borrachos también originan dolores de cabeza. Carlos Gutiérrez hace algún momento nos envió el siguiente informe. Los familiares de Luis Henry Carabalí, víctima fatal del accidente de tránsito que ocurrió en Puerto Tejada, Cauca, por causa de un conductor borracho, pidieron que se haga justicia. Esa irresponsabilidad, yo como conductor también digo que nunca lo haré andar conduciendo borracho, aparentemente borracho, porque no puedo decir borracho, aparentemente borracho, es preocupante. El conductor, Miguel Mina, quien hasta el 2011 se desempeñó como agente de tránsito del municipio, estaba en avanzado estado de alicoramiento, según este video de las autoridades y el examen de sangre que se le practicó luego del percance. ¿Usted ingirió bebidas alcohólicas? ¿Usted ingirió bebidas embriagantes? Pues de pronto sí, yo no lo estoy negando. La prueba de alcoholemia que practicó el hospital de aquí de Puerto Tejada dice que es grado 3. El caso está en manos de la Fiscalía y se esperan los resultados de las investigaciones. Si hay lugar a algo que le corresponda a la Secretaría de Tránsito debe ser de oficio, entonces nosotros procederemos de oficio a lo que la Fiscalía en sí me conveniente. La mujer que viajaba en el vehículo perdió una de sus piernas y el acompañante murió en el hospital de la localidad hora después del accidente. En Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol.